Hola Mugiwaras, bienvenidos al canal Anime Hit, donde navegaremos juntos por el universo de One Piece. Luffy y Katakuri tienen un gran respeto el uno por el otro, respeto que permitirá que estos dos piratas se unan para enfrentarse a un gran enemigo que les está causando grandes problemas. En el video de hoy vamos a hablar de la posibilidad de que Luffy y Katakuri hagan equipo para derrotar a un enemigo común, y vamos a hablar de cómo podría darse esta unión entre estos dos grandes piratas. Antes de continuar con el video, quiero pedirle su ayuda, suscríbete al canal si aún no estás suscrito y también deja tu like en el video, esto ayuda mucho al canal. Ahora continuemos con el video. Chicos, ahora que Big Mom fue derrotada y Katakuri y sus hermanos ya no tienen un capitán, su tripulación dejó de existir, convirtiendo a todos los hijos de Big Mom en simples piratas que todavía tienen el control de toda la isla Toto. Aunque Luffy y Katakuri han tenido grandes problemas en el pasado, y Luffy fue incluso uno de los responsables de que Big Mom perdiera la vida, existe la posibilidad de que Katakuri pueda formar equipo con Luffy para derrotar a algunos enemigos comunes. Enemigo que podría ser Teach, uno de los piratas más poderosos del mundo, y que está trastornando los planes de Luffy e incluso secuestrando a la hermana de Katakuri, convirtiendo a Teach en un gran enemigo incluso de los hijos de Big Mom. Durante la invasión de la isla Toto por el Yerma 66 y más tarde por los piratas Teach, no teníamos más información sobre Katakuri y sus hermanos, lo que podría significar que podrían estar planeando recuperar a Pudding, quien fue capturada por Teach. Pudding es un personaje muy importante, siendo el portador de los tres ojos, una tribu de personas con la capacidad de leer Poneglyphs de forma natural, e incluso puede ser responsable de enseñar a humanos comunes como los arqueólogos de Ohara a poder leer Poneglyphs. Pudding tiene un gran valor sentimental para Katakuri, al ser una de sus hermanas y también tiene una gran utilidad al ser una de las únicas personas que tiene la capacidad de leer Poneglyphs, porque para que puedan encontrar el tesoro de One Piece, es necesario que puedan entender lo que está escrito en el Poneglyphs, cosa que actualmente solo Nico Robin tiene una habilidad hasta el momento. Pudding aún no ha logrado despertar los poderes de los tres ojos, ni siquiera sabe si realmente podrá despertar estos poderes, ya que no tiene la sangre pura de la tribu de los tres ojos, pero aún así Katakuri puede enfrentarse a Teach para recuperar a su hermana, obviamente no irá solo ya que Katakuri ya no tiene a Big Mom a su lado para poder enfrentarse a un pirata tan poderoso como Teach. Katakuri podrá pedir la ayuda de Luffy para luchar a su lado contra otro Yonko, uniendo a los Mugiwara con los antiguos piratas Big Mom, formando una unión nunca antes imaginada, la unión de dos tripulaciones extremadamente poderosas en busca de derrotar a Teach. Desde el comienzo del arco de la isla Toto, se vio que Katakuri y Luffy se convirtieron en grandes enemigos, pero nunca pensamos realmente que podría surgir un gran respeto e incluso una rivalidad amistosa entre ellos. Durante el arco de Toto Land, Katakuri no consideró a Luffy una amenaza, solo un obstáculo en su camino que debe ser destruido. Trata a Luffy y a los otros Mugiwara solo como inferiores a él. Durante su pelea final contra Luffy, Katakuri mostró la gran superioridad que poseía en comparación con el poder de Luffy, logrando imitar todas las técnicas del chico de goma, pero con una eficiencia aún mayor, logrando abrumar a Luffy fácilmente sin importar si usó su forma normal o gear for Bowman. Aunque es mucho más débil que Katakuri, Luffy aún persiste en el combate, tratando a toda costa de intentar derrotar al hijo más poderoso de Big Mom. Esto hizo que Katakuri comenzara a enfadarse mucho por la insistencia de Luffy. Eventualmente su frustración alcanzó su punto máximo y de mala gana, usó sus poderes de la fruta del diablo para estrangular a Luffy hasta que perdió la vida, pero se disculpó con el capitán del sombrero de paja por tener que terminar la pelea de esa manera. Pero Luffy logra escapar de esa asfixia, volviendo nuevamente al combate. Katakuri ya estaba completamente irritado con Luffy, queriendo terminar con esta pelea. La ira de Katakuri aumentó aún más cuando Luffy vio la cara completa de Katakuri, llegando a ver su inseguridad. Esta ira le permitió a Luffy finalmente darle un golpe y dominar momentáneamente el combate, hasta que Katakuri logró concentrarse en la pelea nuevamente, lo que provocó que Luffy perdiera esta gran ventaja que tenía. Debido a este largo conflicto, poco a poco Luffy pudo mejorar aún más su haki y su estilo de lucha, permitiéndole adaptarse a los golpes de Katakuri. Al notar esta rápida evolución, Katakuri comenzó a respetar a Luffy, adquiriendo una gran admiración por Luffy que fue creciendo a lo largo de la lucha, ya que Luffy era uno de los pocos piratas que realmente le proporcionaban un combate increíble. Incluso expresó su admiración por la determinación de Luffy de proteger a su tripulación, al romper el espejo que servía como puente de escape, atrapando a Luffy con Katakuri en la dimensión del espejo. Katakuri incluso estaba impresionado de que Luffy pudiera aguantar sus golpes durante tanto tiempo. Notando que Luffy también estaba emocionado por esta confrontación que estaban teniendo, Luffy logró descubrir gradualmente los secretos de Katakuri, desentrañando los misterios de su fruta del diablo, y como una paramecia lograba funcionar de la misma manera que una fruta logia, descubriendo incluso la gran habilidad de Katakuri para predecir brevemente eventos futuros, con su altamente avanzado Kenbunshoku Haki, que Luffy a lo largo de esta batalla también logra aprender a usar. Al ver que Luffy estaba logrando aprender a usar Kenbunshoku Haki avanzado con él, Katakuri comenzó a considerar a Luffy como un verdadero peligro, un enemigo con una gran capacidad evolutiva durante el combate. Debido a que Luffy le estaba presentando un gran desafío, Katakuri comenzó a usar todas sus habilidades para tratar de derrotar al capitán de los sombreros de paja, incluso se irritó cuando su hermana pequeña llegó a interferir en el combate. Katakuri junto con Luffy usan su Houshoku Haki para provocar una gran explosión de Haki, que fue capaz de noquear a todos los que estaban presenciando esa pelea, lo que permitió que Luffy y Katakuri pudieran pelear sin la interferencia de terceros. A partir de entonces Katakuri comenzó a luchar contra Luffy, no por obligación de proteger a su madre Big Mom o a su familia, sino por respeto al gran desafío que Luffy le estaba brindando a esta lucha. Katakuri finalmente había reconocido a Luffy como un rival, haciendo de la derrota de Luffy su principal objetivo, no por ira u obligación, sino por respeto a esta confrontación que estaban teniendo. Cerca del final de la pelea, Luffy presentó su nueva transformación que adquirió durante su entrenamiento con Rayleigh, la transformación llamada GR4 Snake Man, una transformación en la que el cuerpo de Luffy se volvió más delgado y más grande, priorizando su velocidad. Luffy combinó esta transformación con su haki, lo que le permitió a Luffy golpear a Katakuri a pesar de que trató de predecir los movimientos del chico de goma, lo que causó que Katakuri quedara impresionado con la forma en que Luffy lo empujaba al límite. Al final de la batalla, Katakuri estaba completamente exhausto, y no solo él, Luffy también estaba en su límite. Katakuri luego le preguntó a Luffy si algún día regresaría para derrotar a Big Mom, y después de escuchar su respuesta, sonrió y lo reconoció como alguien que posee la habilidad de convertirse en el rey de los piratas. Luego, después de demostrar este reconocimiento, Katakuri aterriza de espaldas por primera vez en su vida, tocando el suelo con la espalda. Luffy fue la primera persona en derrotar a Katakuri en combate, Esto hizo que Katakuri y Luffy formaran una rivalidad respetuosa entre ellos, similar a la rivalidad de Newgate con Roger. Aunque peleaban cada vez que se encontraban, Newgate y Roger siempre se reían y celebraban algo juntos. Cuando Katakuri se despertó mientras Bru le atendía sus heridas, preguntó por Luffy y se alegró de saber que había escapado de la isla. Esto significa que Katakuri quiere encontrar a Luffy en el futuro para vengarse, pero aún no es el momento adecuado para que Katakuri vuelva a luchar contra Luffy. Puede pedir ayuda a los Mugiwara y a Luffy para salvar a su hermana Pudding. Con la tripulación de los Mugiwara y los hermanos de Katakuri unidos, existe una gran posibilidad de que puedan salvar a Pudding e incluso a Kobe, quien está cautivo por Teach por razones aún desconocidas. Entonces, justo después de que Luffy y Katakuri logren derrotar o simplemente salvar a Pudding, finalmente tendrán una revancha amistosa entre estos dos increíbles piratas, lo que le permitirá a Katakuri demostrar la posible nueva fuerza que pudo haber adquirido mientras Luffy estaba en Wano, habiéndose vuelto mucho más poderoso y capaz de brindar una pelea increíble a Luffy, incluso si el niño de Goma usa su nueva transformación del dios del sol para enfrentarse a este increíble duelo que podría suceder en el futuro. El video de hoy termina aquí, espero que lo hayan disfrutado. Es muy bueno aprender siempre más sobre el universo de One Piece juntos, así puedes comentar contenido que quieras ver aquí en el canal o preguntas que tengas sobre One Piece. Si conocen información interesante del anime o manga, comenten también. Después de todo, podemos aprender cosas nuevas juntos. Espero verte en un próximo video. ¡Hasta la próxima!